Y sigo sosteniendo, al que le gusta ver el fútbol que se juega ahora muy vertical y que van todo para adelante, San Lorenzo no es un buen equipo para verlo, desde ese lugar. El que quiera ver el fútbol en serio le va a gustar San Lorenzo. ¿Cuál es el fútbol en serio? Un equipo serio, ordenado, que defiende y ataca en la medida que puede. Sigo sosteniendo, no somos vistosos, pero es un equipo que si lo analizás te vas a dar cuenta que le deja poco espacio al rival, que trata de achicarle permanentemente las posibilidades y eso a alguien que le gusta ver desde lo táctico a un equipo le va a gustar. Ninguno escuche que diga lo bien que defiende San Lorenzo.